¡Epa! ¡Epa! Si, tú eres el mar y yo soy el metal El que acercar no voy a hablar de esta Solo con pensarlos se acelera el curso Ya, ya me estoy juntando más de los normales Mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomar los milagros Despacito Pero respirando el pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás teniendo Despacito Quiero recordarte a besos de errosito Y me las tienes desde el lado de tu corazón Y te lo reconozco con el templo Y te lo reconozco con el corte Quiero callar tu pelo que no se volvió que decidiste a mi boca Jugaré tan bonito Sí, dejanos que le pasamos a mi sonador bienvenido ¡Ey! 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 Mas te bloqueando, grito y que olvides tu pedido ¡Ey! ¡Ey! Entonces te dejamos ensalos, te dejamos de irme de nuevo, vamos muy bien y vamos a ver, todo es mi corazón contigo y ya se va. Sabes que sale en esta minera de mi vida. El brodo y mi camarada, cuando te sale, quiero que yo te sableco con la mano, aquí te sale, vamos a ver con el que se no me quiera dar el viaje, empezamos dentro de vuelta. Pasito a pasito, suave, suavecito, la papá va a frenarlo un poquito a poquito. Cuando te besas con esta belleza, parece malicia con tu cabeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, vamos a ver con el que se no me quiera dar el viaje. Ya que sale en esta minera de mi cabeza, quiero que yo te sableco con la pieza. ¡Gol Rosario! ¡Gol! ¡Gol! Hey! 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 Sabes que mi corazón me tiene un deseo Pampas! Sabes que esta niña está aquí y yo estoy aquí Pampas! Epa! Yo quiero saber por todas para que se caben Yo no tengo frisas, yo me quiero dar el viaje Empezamos dentro de tu entamán Pasito, 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 pasito y pasito Cuando tú me besas con esa belleza Parece amariciar con mi cabeza Pasito, 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 pasito y pasito Ya saben que es el rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito